Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a un videito con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo una clase, si no un diseño completo, bueno los 4 dedos que les acostumbro a mostrar Y en esta oportunidad les traigo un diseño muy muy bonito en técnica baby boomer en colores rosas Como en color rosa como pueden ver aquí y con un acrílico nude Bueno también vamos a estar utilizando una mezcla que más adelantito se los voy a estar mostrando Esta mezcla es hecha a base de puro pixi con acrílico cristalino y la verdad me gustó bastante Esperando que a ustedes también les gusten Ahorita aquí más adelantito la vamos a estar viendo como les dije Y pues aquí lo que estamos haciendo es aplicar la primer perla Como pueden ver la voy llevando hasta el número 4 Solamente para ir acomodándola bien y dando la estructura de esta uña acrílica Para que nos quede lo más uniforme posible Y bueno chicas proseguimos con el video aquí Lo corté un poquito el audio no sé si se notó mucho Pero pues seguimos aquí formando lo que es la punta semi coffin Bueno más bien es coffin Estas uñas están muy muy bonitas como para el día a día para el diario No es nada exagerado ustedes saben que a mi no me gusta exagerar mucho Los diseños pero este voy a estar haciendo un video Eso se los quiero recalcar un poquito más Voy a estar haciendo un video que me pidieron ya hace tiempo Pero la verdad no me había animado es un video muy muy chacaloso Quieren que haga un video así como que tipo las de Jenny Rivera Que le gustaba mucho así las piedritas y todo eso Entonces voy a estar subiendo un video que me pidieron hace ya bastantito tiempo Y bueno aquí estamos aplicando lo que es el cover Este cover es de la marca MC Es el no me acuerdo que color es Pero no es el King es otro diferente Ya que esa colección de esos covers son muy muy parecidos No más que algunos tienen shimmer o sea brillito Y otras son en color mate Pero bueno aquí lo aplicamos de área de cutícula Hacia media punta de la uña estileto Aquí estoy volviendo a poner otra Porque me había quedado un poquito el color un poco pálido en esa zona Entonces tuve que aplicar otro Y miren así es como queda lo que es el efecto Baby Boomer Chicas esto es muy muy fácil de hacer Hay muchas chicas que dicen que no les sale Es muy fácil chicas solamente hay que difuminar los colores entre sí Para que quede un degradado muy marcado Y no se vean las líneas de donde empieza una perla Y donde termina la otra Y bueno aquí estamos encapsulando Puse la primer perla en área de peralte Esta otra perla la puse un poquitito más hacia arriba Para poder darle un poquito más de grosor Ya que con el color rosa ni con el cover les di el grosor necesario Entonces puse una perlita más decorosa Así un poquito más grandecita Y aquí lo que estoy haciendo chicas es aplanarlo muy bien Es como les digo en las clasesitas Hay que aplanar muy bien el acrílico Para que nos quede muy compactito El acrílico para que no se vean gruesas las uñas Para que no se nos hagan anchas Y bueno aquí una perla más en área de cutícula Sellamos punta Sellamos área de cutícula perdón Con la punta del pincel Y difuminamos Yo sé que aquí se ve muy rápido Pero les voy a estar trayendo la clasecita Del sellado de cutícula correctamente Para que ustedes más o menos vayan viéndolo Y vayan aprendiendo como es que yo hago Para sellar el acrílico La verdad a mi las uñas chicas No se me Ya no se me O sea no se me les han caído a las clientas Ahí disculpen mis dedos nuevamente Y esta mezcla que les estoy mostrando Aquí está transparente Totalmente no tiene color Yo solamente las se las mostré así Pero le agregué dos cucharaditas De acrílico rosa Para que se hiciera un tonito como Como rosita vitral Como un tipo de gota de arte Y aquí ustedes lo van a ver a continuación Esta mezcla como les dije al principio del video Es con puros pixies Es mi mezcla pixie Está muy 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 bonita esta mezcla Chicas me estuvieron preguntando Que si no iba a sacar una O me estuvieron sugeriendo más bien Que hiciera unas colecciones de acrílicos De mi marca Y que las vendiera No se ustedes A cual de todas ustedes les interese Pero creo Que si la hago chicas La estaré vendiendo primeramente Aquí solamente nacionalmente Tradicionalmente en México Pero no se ustedes Que les parezca Si la Si sale O sea si sale bien y todo Si tengo ventas Si la hago Dependiendo de los comentarios Que ustedes me dejen Por favor En este video Este Ya estaré pensando Si hago colecciones Para venderlas internacionalmente Pero pues ya saben Que es muy costoso Lo que son los Pues si los envíos Entonces Es solamente de ponerme Como de acuerdo Con ustedes Con la que la quiera comprar Y pues bueno Pero déjenme aquí En los comentarios La gente de aquí De todo De todo el país de México De la gente De nacional De todo De todo De cualquier lugar De aquí de México Díganme si quieren Que haga una colección Y se la saque A la venta Y este Y díganme No sé Si están de acuerdo No están de acuerdo Y yo se la sacaría Bueno Aquí estamos aplicando La última perla De esta colección Esta colección Iría también En la Esta mezcla O sea Este acrílico También iría En la colección De venta Sería uno De los colores Y bueno Aquí ya Por último Vamos a empezar A encapsular Recuerden Que cuando tiene Por decir Esta mezcla Disculpen Que me trabe Un poquito Esta mezcla Que tiene bastante Decoración Como es No sé Los pixis Son cristales Como vidrio Quebradito Estas Trae balines Transparentes Súper chiquitos Trae como Hagan de cuenta Que son Swarovskis En una mezcla Chicas Entonces tenemos Que encapsular Súper súper bien Para el momento De estar limando No estar No la llevando No estar Dañando Lo que son El brillo De los cristales Y no se vea Muy fea Lo que es La uña Acrílica Aquí me salió Un poquito De cámara Pero solamente En área De cutícula Ya después Aquí acomodo El dedo Y vuelvo a poner Otra perla Casi en área De punta Y esta La difumino Ligeramente Hacia área De peralte Después Hacia área De punta Y esto Es la última Perlita Que voy a poner Creo No estoy muy seguro Creo que si Miren como quedó Lo que es El grosor El peralte Y bueno Aquí vamos a empezar A limar Vamos a estar limando Con una lima 100-100 Recuerden que Para bastar El acrílico Más rápido Y terminar Más rápido Lo que es La limada En uñas acrílicas Cuando lo hacemos Con limas Lo más recomendable Es una lima De grano 100-100 Vamos a estar Cuadrando Quitando faldones Y vamos a estar Dando estructura A lo que es La forma de la uña Para que nos quede Bien marcada Esa forma Que nosotros Quisimos hacer Que en este caso Fue una uña Coffin Entonces aquí Le estoy dando Estructura a la uña Dándole limados Envolventes Y firmes Para que la estructura De la uña Quede lo más parejito Lo más bonita Que se pueda Aquí ya después De limar Con esta lima 100-100 Chicas Más adelantito Vamos a pasar Con el buffer Aquí solamente Les estoy mostrando Que es el área Que lo que estoy limando Es el área De cutícula Recuerden que Ustedes deben De tener mucho cuidado Con el área De cutícula Cuando lo están Haciendo con lima Porque después Pueden llegar A cortar A la clienta Si no le quitan Los filos A las limas Nuevas O si se pegan Mucho A lo que es El área De la carnita De la cutícula Pueden dañar Lo que es A la clienta Entonces Eso es muy Muy incómodo Chicas Porque pues La área De la cutícula Es muy Sangroncita O sea Sangra mucho Y también duele Mucho Entonces hay que Tener mucho cuidado Aquí ya solamente Estamos puliendo Y vamos a quitar Filos Para no dejar Filos Lo que son Las puntas Ni los faldones Para que las uñas Queden lo más 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 bellas Que se puedan Aquí ya estamos Acudiendo el polvito Para después Empezar a decorar Ya una vez Que hayamos limado Lo que son Las uñas Acrílicas Que les estaba Mostrando aquí Vamos a empezar A decorar Con un cristal En esta ocasión Son Swarovskis Del número 10 Y del número 5 Si del 10 Y del 5 Vamos a estar Poniéndolas Así como en hilerita Después de aquí Vamos a poner Dos del número 5 Así como en filita Para que la decoración Se vea más Más bonita Y que vaya parejita Lo que es Lo que queremos Que se vea En la decoración Hay que saber Bueno Yo al momento De acomodar Las piedritas Muchas veces No sé ni cómo Acomodarlas Chicas Yo solamente Las voy acomodando Como se me va Ocurriendo Pero pues Ustedes saben Que para toda Imaginación Chicas Solamente hay que Echar a volar Nuestros pensamientos Nuestras imaginaciones O tratar de visualizar Cómo es que quede Nuestra decoración O nuestras uñas Ya después de pegar Estas piedritas Estos cristales Más bien cristales Swarovskis Voy a pasar A poner el gel Y después Les voy a enseñar El resultado Chicas Las invito A que se suscriban A este canal A que me sigan Por Instagram Que por ahí Es donde soy Más Más Este Activo Ahí les subo Lo que son Los diseños Que vamos subiendo Aquí en el canal Les invito A que me sigan Por ahí Les invito A que le den Un like A este video Si les ha gustado Que me dejen Un comentario Sobre referente A lo que les comenté De la colección Que quiero sacar A la venta No sé si estén De acuerdo Dependiendo De la gente Como les dije Yo las estaré sacando Y bueno También dejen Sus comentarios Compartan este video Para que más gente Lo llegue a ver Y pues este es El resultado final Esperando que les haya gustado Que sea de todo su agrado Es un diseño Muy bonito Muy tierno Para el día a día Y para esa fecha De temporadas Entonces Vean esa mezcla De los pixies Como se ve bonita Y como brilla Bastante bien Esta mezcla En persona Está súper súper guau Está muy bonita Y pues recuerda Vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy tu amigo Diboneos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdés